Ahora, ¿qué veremos el domingo que va a haber un especial? ¡Guau! ¡Guau! Fue una fiesta maravillosa que realizó Endemol de amistad, de que esto es un juego, de que todo lo que pasó en la casa se queda en la casa, así como dicen, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí pasó, fue un concurso, y van a ver la hermandad con la que estuvimos todos el domingo, y va a ser un espectáculo maravilloso con la gente, un cierre espectacular, hicimos números increíbles. Yo no sabía qué estaba pasando adentro de la casa, nunca me imaginé que fuera este fenómeno tan social, tan padre, del mensaje que dimos, de lo que ya no queremos. Justamente hablando del mensaje, ¿cómo fue que mantuviste tu salud mental con todos los ataques de Adrián Marcelo? ¿El público siempre estuvo de tu lado? Bueno, pues es un juego, fue su estrategia, la verdad es que yo simple y sencillamente traté de contenerme, de no caer en provocaciones, es un juego, es muy respetable, y pues le deseo lo mejor, la verdad, yo no le deseo el mal a nadie, simple y sencillamente, insisto, es su estrategia, era su estrategia, no nada más a mí, a mucha gente, me estoy enterando de muchas cosas que hizo, la verdad es que yo ni veía, yo estaba en mi cuarto, pero siempre respeto y distancia en ese sentido, y la misma distancia que tenía antes de entrar y después, pero sí fue un trabajo de mucha contención, de jugar, de tratar de jugar limpio, ellos traían su estrategia, nosotros la nuestra y ganó la nuestra, punto, eso es todo. Ahora finalmente, ¿qué te daba fuerzas para? Pues para no salirte cuando estabas a punto ya, y para controlar esa ansiedad, y... Pues, pues mira, la verdad es que nos daban un tiempo para reflexionar, porque sí era complicado, pero porque las sensaciones se desacervan al 200%, y la verdad es que sí, sí, sí tienes ganas de correr ya, y decir, ¿qué hago aquí, chico, qué hago aquí, cabrón? No, pero miren, les voy a explicar una cosa, este, ese tiempo que te dan para reflexionar, ese tiempo que te dan para meditar, el apoyo de Mario, levanta la cara, de tus compañeras, de tres mujeres maravillosas, ustedes las pudieron conocer, a las chicas superponedoras, tuve el placer de acubijarlas, de que ellas me levantaran, yo levantarlas, aconsejarlas, yo creo que hicimos una familia, me hizo entender, yo lo único que quería saber es que mi familia estuviera bien, fue lo único que me dijeron, tu familia está bien, están contentos, están tranquilos, tú sigue adelante, y este, y fue lo que me levantó, la verdad, porque yo creo que habría que seguir el juego, llegar hasta la final como lo pude hacer.